bueno vamos a seguir con el acto número 3 capítulo número 6 con las secundarias vamos a ver vale vamos a intentar primero esta que hay que desplegar un francotirador vale voy a ir con sid y con con mi kaila que tengo que llevar despliega uno o más francotiradores perfecto pues vamos a hacer entonces esta misión jefazo en añicos o muy bien luego tío estoy terminando estoy dándole caña ahora te cuento según nuestra información allí hay equipo de primera clase recuperemoslo y llevémoslo a casa estoy dándole caña al guiar táctico y lo tenemos casi a punto de terminar porque este viernes voy a hacer un 8 horas de las of us 2 aquí en twitch voy a empezar más o menos nueve y media diez diez y cuarto de la mañana hasta las 18 hasta las 6 de la tarde reventando de las sofás y el viernes y el sábado por la mañana también vamos a estar con de las of us el último de nosotros porque es un juego que bueno que está estábamos esperando hace mucho tiempo y tenía ganas de tengo ganas de darle matraquita vale vamos a ir moviéndonos quizá por aquí hay gente hay voz ahora enemiguitos o algo no aparecerán vale si había ahí lo que no me gusta de la zona que están cubiertas es que no terminamos digamos de verlo vamos a ver cómo va la pierna al lobo tío uff madre mía compadre menos mal que llevo la francotiradora menos mal que llevo la francotiradora porque es una locura lo que puede hacer vamos a ver vamos a ver a ver vamos a mirarlo todo dispara si el objetivo de disparo tiene el efecto de estado confusión las unidades como de nada son interrumpidas vale si dispara y el objetivo es derribado o muere esta unidad consigue el máximo de acciones vale si dispara y le das al objetivo esta unidad consigue dos acciones vale pues vamos a tirar este primero perfecto esta tarde a las 3 de la tarde van a anunciar algo de pokémon no sé qué no sé qué pero cuántas acciones tengo tengo tres vamos vamos a intentar hacer una aliada importante a ver estoy sin munición consigo acción y recargo perfecto si al disparar el objetivo es derribado o muere esta unidad consigue el máximo de acciones vale necesito necesito darle que fallo tío la he cagado yo aquí la he cagado yo la he cagado yo lo he hecho mal lo he hecho yo mal ahí bueno lo sin mascota también lo tengo por aquí si te refieres a si te refieres a animal crossing también lo tengo por aquí van aturdidos los dos tío estoy jodido eh puede que me puede que muera eh puede que he hecho mal he hecho mal quizás yo la he hecho mal yo lo he hecho mal me va a reventar lo he hecho yo mal los tíkers no vienen a abrazarnos mantenernos alejados antes de que exploten que putada tío como un 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 guau tío lo he hecho fatal lo he hecho fatal tío lo he hecho fatal compadre lo he hecho fatal tío un momento tío un momento lo he hecho como el culo lo he hecho muy mal tengo que eh no me digas loco ese tipo de juego me pone nervioso ese tipo de juego me pone nervioso me la voy a jugar a esconderme y voy a intentar reventar a este me estoy quedando seca vale estoy jodido estoy jodidísimo tío porque he jugado mal he jugado yo mal me mata me tira ¿no? ah no mira 17 vale ahora definitivo tengo que conseguir el máximo de acciones tío no necesito recargar primero vale voy a arriesgarme tío al carajo vale es una jodienda porque voy a intentarlo puede que muera y iría a revivirlo pero si gano acciones me vendría perfecto porque lo hemos hecho mal hemos empezado vale no ganó acciones hemos empezado mal hemos empezado muy mal tío hemos empezado muy mal tío voy a poner aquí a ver que hay porque aquí parecía que había algo vale no había nada vale voy a eliminar a ese también y me queda un movimiento solo tío un movimiento un movimiento y me voy a meter aquí detrás como la puntita cerca tío no 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 he pillado estoy concentrado estoy concentrado en muerte a ver como puedo hacer la estrategia para que no me destrocen porque tengo todas las papeletas para que me destrocen literalmente vale lo hemos hecho lo hemos hecho lo hemos hecho muy mal porque además no tenemos cura tío lo hemos hecho muy mal porque además ya te digo no tenemos nada de cura por lo tanto vamos a tener que ir entre los dos reviviéndonos porque además aquí van a salir gente es decir lo hemos hecho fatal hay que matar a todos está fatal la misión ha sido la misión la misión ha sido nefasta tío nefasta compadre hey Rubén loco que tal tío si si aquí buah tío una locura tío imposible ahí estás todo el tiempo pensando en cómo puedes buh no has pensado todo el tiempo cómo puedes hacerlo la misión es complicada tío muy complicada ahí lo único que salvaría sería una granada yo hombre ¿de dónde vas loco? ¿qué hace ese animal? ¿pero qué hace? ¿qué hace chaval? pero tú ¿pero qué cojones? es imposible tío no sé qué pretende si le das al objetivo esto no hay que conseguir dos acciones increíble tío increíble voy a jugar pues aquí estamos tío a ver si a ver si le damos cañita pero la cosa es jodida a ver 70% voy a intentarlo tío voy a rezar voy a rezar voy a rezar a que haya un milagro no le quiero dar que está en el suelo claro perfecto porque recargo gano una acción ahora tengo que atacar al que tenga más porcentaje porque así gano yo más acciones ¿vale? regular vale a ver si le he dado gano de nuevo acciones ¿vale? así que estamos jodidos tío estamos jodidos tengo que recuperar tengo que hacer que la franco sea dios no tío es un juego es un juego de de estrategia por turnos tío de la saga Get of War complicado tío tengo que ir juntos ¿vale? porque uno va a tener que revivir a otro voy a esconderme ahhh voy a esconderme estoy muerto estoy muertísimo porque quedan dos dos aquí arriba y allí por lo menos cinco o seis que si vienen todos juntos me viene bien porque le voy a tirar la granada vale ese se va por el otro lado es jodido es jodido ahí voy a tener que poner una granada tío para liberarme tengo que poner una granada ahí mucha gente tío menos mal que el franco menos mal que el franco pueda hacer algo pero me va a dar y me lo va a matar uh a nueve uff que ganas tenía de esto vale vamos a ver fragmentación aquí vale joder tío vale vamos a ver jodido tío jodido compañero jodido dime que lo tengo a tiro dime que lo tengo a tiro voy a arriesgarme voy a hacer una locura no sé si me va a salir bien no sé si me va a salir bien tío es probable es probable que no bueno no pero no pero bastante bien si va a salir la cosa gracias gracias ah tío no 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 ah no tío vale eh muy bien 15% tío muy poco 58% vamos a intentarlo vale perfecto si me da estoy jodido tío si me da estoy muerto tío tengo que pensar un huevo tío tengo que pensar un huevo tío a ver eh voy a intentarlo tío no puedo no me deja me da me dispara lo sabía lo sabía pero me puedo revivir vale vale contusión ahora van a venir vale este estaba mal lo sabía tío sabía que esa posición estaba mal tío sabía que esa posición estaba mal o estoy lejos o rezo para que buah tío estoy jodido va también me va a tirar vale no ha fallado no llega dime que no llega vale se no llega el que me preocupa es el que está ahí en la columna de arriba todo eso de ahí arriba buah tío y ese me va a reventar con el arco no sé si me revienta estaba claro estaba claro tío vale pues sí vamos a vamos a reanimar aquí primero está jodido esta misión esta misión jodida jodida voy a hacer una cosa voy a son 600 tío son 600 loco voy a matar a ese atrás voy a tirar esto aquí para voy a tirar eso ahí para intentar a ver si gana algún tipo de acción toma francazo y no de la no de la manera más correcta vamos a ver vale me obliga por narices me obliga por narices esto me da igual esta caja me da igual porque la misión está siendo de narices si podemos si podemos si podemos vale tengo tres acciones ojo tengo tres acciones tío dos acciones dos acciones me puedo me puedo no tío necesitaría coger eso tío y me la jugaría muchísimo tío voy a intentarlo tío porque si cojo esto tengo la partida ya casi hecha el problema el problema es que estuviera viene la arbia no, no son ellos dos vale no pasa nada uno, dos, tres cuatro no pasa nada porque cogiendo en cuanto coja él lanza él lanza el arco en cuanto coja el arco vale en cuanto coja el arco tengo la cosa ahí bastante bien me la voy a jugar vale arco cogido 30% de probabilidad y este le da sí o sí voy a quitarme problemas de atrás un problema menos vale 64% vamos a darle a ver si lo sabía tío vale me queda me queda una única opción vamos vamos no llego no llego no llego pero 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 se no me preocupa ya se no me preocupa ya así que me voy a quedar por aquí detrás cerca para estar cubierto entre los dos porque este voy a ir a por este también ahora vale se baja me va a hacer aquí un vale monta guardia perfecto monta guardia monta guardia y estoy la guardia dentro perfecto vale vale voy a matar a este ya voy a reventar a este la misión está siendo jodida no lo siguiente vale venga vamos a cambiar una cosa aquí me voy a arriesgar a ponerme aquí directamente directamente porque voy a vale no le da la he cagado yo la he cagado yo la he cagado pensaba que pensaba que le daba tío bueno vamos a hacer una cosa tío porque realmente vamos a subir y pase lo que pase vamos a poder reanimar al otro y con una acción vamos a poder matar a ese vale así que me va a reventar no pasa nada vamos a ver vale y encima me queda una acción esto está hecho ya esto si está hecho aunque no coja ni una caja bueno estoy regulado me han reventado en toda la partida pero bien no voy a poder no puedo pero no tengo ganas nada más que vamos de reventarlo esto por ahí vale completo ya ¿no? misión completada ha sido ha sido jodida ha sido jodida estaba claro que esta misión menos mal que hemos ido con Franco si no llegamos a ir con Franco no hubiéramos hecho una buena limpia por eso te obligaban quizás a ir con Franco a ver si ahora que hemos matado a bastante gente a ver si ahora nos dan nos dan bastante experiencia porque si no va a ser una mierda tío vamos a ver cuánto nos dan de experiencia joder la experiencia es que la experiencia que nos dan es muy poca tío nos dan una experiencia muy muy baja tío vamos a abrir las dos cajas aunque últimamente ya no nos están dando nada en condiciones bonificación de precisión que me da un poco igual y gloria cuando esta unidad ejecuta a un enemigo hay una probabilidad de 60% de que el tiempo reutilice la habilidad de la unidad disminuida en dos turnos vale perfecto pues primera secundaria realizada chau